Desde este lunes 11 de marzo quedó abierta la exposición del Museo del Prado en Colonia. En la explanada de la Plaza de Toros, del Barrio Real de San Carlos, se expone una cuidada selección de los cuadros más destacados del Museo del Prado. Se trata de réplicas de altísima calidad de las obras originales. Y yo mientras miraba esas magníficas reproducciones de ese formidable Museo del Prado, pensaba que no podía tener otro telón que no fuera la Plaza de Toros. Algunas de las obras son El Caballero de la Mano en el Pecho de El Greco, La Maja Desnuda de Francisco de Goya, Las Meninas o La Familia de Felipe IV de Diego Velázquez. Esta muestra itinerante, que además de Colonia recorrerá otros departamentos, es una iniciativa de la Embajada de España en Uruguay, a través del proyecto Prado en las Calles. Es una iniciativa que nace desde el convencimiento de que tenemos que mostrar al mundo y en este país el patrimonio de España, el patrimonio histórico y cultural de nuestro país, del cual el Museo del Prado es quizás el mejor o de los mejores exponentes, pero también orgulloso de que sea un proyecto no solamente expositivo y de difusión de nuestro patrimonio, sino que sea un proyecto de impulso del desarrollo personal y sostenible. Y el Ministro de Cultura, Pablo Da Silveira, hizo fuerte énfasis en que las distintas instituciones educativas del Departamento de Colonia puedan visitar esta muestra. Yo tengo solo un mensaje para dar hoy a las autoridades departamentales, y es sáquenle todo el jugo que puedan a este mes y medio en el que estas obras van a estar aquí. Hablábamos hace un rato de traer escolares, de traer liciales, que es algo esencial. A disfrutar el arte se aprende mirando arte. No se aprende escuchando sobre arte, ni leyendo sobre arte, sino mirando arte. Escuchar y leer sobre arte es para después. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.